El día de hoy estaremos hablando de cosas bastante interesantes, entre las más destacadas Mariana subió un tiktok sobre su posible embarazo, además Juan Guarnizo reaccionó al Rust Yourself de YOLO Aventuras, así que ponte cómodo que empezamos. Hace unos días Mariana subió un tiktok donde prueba un filtro y adivinen lo que le salió. A caramba Ante todo esto Mariana puso, ¿será una señal? ¿Ustedes qué creen? Comenta tu opinión. Juan Guarnizo reaccionó a YOLO Aventuras en su directo de Twitch y aquí te dejaré un resumen de lo que opinó. A ver, veamos este, el de YOLO Aventuras. Esto es nuevo, bueno hace tres años. Mira, Deep, la misma marca. ¿No creen que está, está muy, muy, cómo se podría decir, como, como que ya entró demasiado agresiva para ir en el segundo 30 de la canción? ¿O es soy por niños mía? Como que entró con muchas ganas de que ya el pic de la canción sea con ella. Y como que, como que, ¡eh! ¡Calma! ¡Háblame bien! Hermano, suena, 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 o sea, si cierras los ojos y no quieres entender la letra, no suena mal. Pero en el momento en el que ya quieres entender alguna palabra, ya a lo mejor te cuesta. Este es malo. Sí, un abrazo para los chicos de YOLO Aventuras, pero es malo. El favorito de Juan Guarnizo fue Panda, y ya que estamos hablando de Panda, hizo un TikTok muy emotivo sobre su evolución. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal, ahora sí llegó el momento de despedirme, nos vemos en una siguiente oportunidad. YOLO Aventuras